Buenas tardes Viewers del streaming Hemos vuelto una vez más El hemos vuelto ya es cosa de esta casa Estuvimos ayer, estamos hoy Estamos pasado mañana, no en este canal, pero da igual Se verá igualmente Y hoy a qué hemos venido, Iruna Olivares, buenas tardes Pues hemos venido a ver Si con suerte gana alguna partida De Clash Royale Y ya de paso Subir copas Bueno, di que he visto aquí este torneo Se podría intentar No tengo ni idea de qué va, pero se intenta Total Y ya de paso yo voy a castear, ¿por qué? Sí, le toca Porque yo no puedo castear mientras juego Correcto, y porque a mí me gusta castear Y tengo que practicar de alguna manera u otra Por lo tanto Sin mucha más dilación Vamos a jugar a diferentes modos Vamos a por diferentes modos ¿Qué te parece? También os digo, no os esperéis mucho, ¿vale? Porque yo antes jugaba esta como Sol verano sin jugar, así que seguramente O sea, en el título pone A ver si gana alguna partida También pone que yo voy a coachear También pone También, a ver si se puede Vamos a hacer una cosa Vamos a ir en base a Y esto sí que lo voy a marcar Es una cuenta con 4600 copas, ¿vale? O sea, tampoco os esperéis que haya campeones y mierdas Pero quiero decir Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Ay, ay, ay Sí, sí, sí Mis inventiones ya sabes cómo son Mis inventiones ya sabes cómo son Nervena al minero Darka tiene razón Nervena al minero Entonces Vamos a hacer una prueba Y es en base a solicitudes de chat Entonces Vamos a trabajar primero en base a solicitudes de chat Y luego en base a mazos random Esto no es lo que prometimos Correcto Esto no está en el contrato Correcto Esto no está en el contrato Así me gustan Nerfé en el mazo del god de Medixir Así me gusta También Mucha razón ser mazo Mucha razón Por lo tanto El primero Lo eliges tú El primer mazo lo eliges tú Y luego ya vamos viendo Esto no es lo que me prometiste Correcto Proseguíamos No sé Elige ¿Qué mazo quieres jugar? No sé Voy a jugar la mía de confianza Vamos Si quieres contar cuál es mi mazo Vamos a por la de confianza Bueno, pues ¿qué tenemos de mazo? Un mazo clásico De ariete de batalla Con P.E.K.K.A. De acompañamiento Tenemos Valkyria Tenemos Mosquetera Y tenemos ya de defensa Barra Hechizos En este caso Que serían La caja del forzudo La caja del don de forzudo Vaya El barril de bárbaros Zap y bola de fuego Tenemos doble hechizo Con un tercero Que es intermedio Que está bastante bien El Zap como reseteo Y como daño rápido Y la bola de fuego Como knockback Y también como algo de daño a torre Si hace falta en algún momento Tirar directamente Sin mucho más 3,9 Bastante estable Vemos el P.E.K.K.A. level 2 De oro Level 2 Es que me gusta Es que tiene dos espadas La doble espada Está muy roto Copien el mazo de Benijo Me lo apuntaré La cuestión es que no sé Si tenemos suficientes cartas Para ello Pero me lo apuntaré Coméntame en qué vídeo Porque como tiene 5.000 vídeos ese hombre Elige qué mazo de todos quieres Y si tenemos las cartas suficientes Lo haremos Y si no Me busco alternativas No te preocupes Es que también te digo Yo soy de estas De que pillé confianza Con este mazo Y lo he estado jugando Desde arena 6 Pues como hace todo el mundo O sea quiero decir Gente por favor No andéis cambiando de mazo En base a que venga Un youtuber tipo Benijo Y os diga No mira Este mazo funciona muy bien ¿Por qué? Porque no funciona así O sea lo que quiero decir es Si Benijo te viene y te dice Este mazo funciona muy bien Pero Benijo sabe jugar Cualquier puto mazo Tú no Entonces Acostúmbrate a jugar uno Y cuando sepas La mecánica de cartas Compatibilidades y demás Cambias También te digo O cuando funcione ¿Alguien sabe si el bárbaro Se va a quedar con esa imagen? Yo doy por hecho que no Yo doy por hecho que no O espero que no al menos Mi mazo lleva desde que salieron Los rompemuros conmigo Pues hace tiempito Hace mucho tiempito Yo llevo con este mazo Me estanqué en arena 5 Y además tuve un miedo Porque empecé a perder Copas y copas y copas Ahí está Me hicieron este mazo De hecho me lo hiciste tú Eso era para temor del bárbaro Este mazo se lo hice yo De hecho me lo hiciste tú Muy cierto El pecariete se lo hice yo Y es que más fíjate vale Bueno este ni tan mal Pero tengo nivel 10 Nivel 9 tal Ni te rayes Yo también tengo nivel 10 Nivel 8 Pero aquí tengo el peca Que parte culos Al nivel 13 Literalmente Ya estoy escuchando las romitas Y el resto pues bueno Ni tan mal Mira nos comentan por el chat Que sin dinero Casi no se pueden jugar mazos nuevos Vale demasiado subirlo de nivel Eso es muy cierto El Clash Royale es un juego de móvil ¿Qué implica esto? Que la mayoría de juegos de móvil O son free to play O son pay to win O lo que tienes es Un juego en el que El progreso inicial es súper rápido Y en el que el progreso En late game Es básicamente imposible de conseguir Yo soy level 13 Y tengo cartas al nivel 10 O sea planteate Cómo funciona el asunto Es horrible Free to play No free to play Joder Free to play Free to play F2P O pay to win Y dicho esto Nada Empezamos con el de confianza Puedes elegir si quieres jugar copas O no Eso sí que te dejo elegir Ah voy a jugar Alguien busca clan Acabo de crear uno Te puedes unir al nuestro Es que lo que pasa es Que es que me da un miedo Perder Porque mira Soy top mundial Había subido hasta aquí Que estaba nada de subir Y me empezó otra vez La racha De perder batallas Perder batallas Perder batallas Y digo Es que como baje Ya Y lo he parado Me pasa Me pasa Me pasa Me pasa mucho Ya pero tú ¿En qué nivel estás? Yo en el 13 Nivel de torre 13 Sí pero me están saliendo Niveles 14 Con literalmente 2.6 Todo al 14 Y yo en plan Guay Es que el 2.6 Es lo único que yo no puedo defender Con mi mazo Yo llevo los great de valquiria Entonces es imposible Defender dos puntos Imposible Porque no tengo estructura Ya pero si yo te tengo que explicar Una cosa En plan Tú juegas Y tú entiendes Te dices Pues a ver Si yo tengo esto Y he hecho esta carta Lo para y demás Yo digo A ver A ver Yo creo que si he hecho esto Puede funcionar O sea Yo digo más o menos Desde la pre-beta Gente Desde la pre-beta Eso de contar el elixir Lo llevo mal Ah bueno Y se va a ver mucho Se va a ver mucho Porque de repente Me voy a quedar sin elixir Me van a tirar Un montón de cosas Y yo voy a estar en plan Hemos perdido la partida Pues vamos a intentar empezar De una manera bastante suavecita Que es Dale duro Vamos a fusionar los clans X Estaría gracioso De hecho estaría muy gracioso La mano Vale Empezamos La mano La mano Empezamos jugando contra Hun 4.628 copas Del clan Bugsbuglar Creo que se pronuncia así Y Nune que decide empezar Con caja del forzudo Lado ligeramente izquierdo De defensa El rival que empieza con Un esqueleto gigante Nivel 12 Por la putisísima cara Doble nivel de oro Lado izquierdo La joven al forzudo Que le queda aproximadamente La mitad de la vida Valkyria pegadita a torre Para salir Y ir defendiendo Poquito a poco Tened en cuenta Que el esqueleto gigante Son 1200 de daño en torre Como explote Mosquetera al lado derecho Justo para cargarse El dragón eléctrico De aproximadamente 5 hostias A tomar por culo Ese rayo Se la acaba de comer entera El esqueleto Que se aproxima De manera muy peligrosa La torre Creo que está en rango Ahora mismo de explotar El P.K.A. que se lo carga Pero aún así Correcto esa bomba es 3, 2, 1 Boom Mil de daño en torre El dragón eléctrico Que finalmente cae Ariete de batalla por derecha P.K.A. izquierda Que defenderá Ariete de batalla por derecha Que decidirá Pues de momento Un espíritu eléctrico Que no ha servido de mucho La lápida Que es muy buena defensa En cualquier mazo en general Pero eso Nos podría decir Que es un mazo de golem Si no fuera Porque ya ha tirado El esqueleto gigante Que posiblemente irá con clon Y el P.K.A. level 13 Que se aproxima a torre El alité de batalla No, perdón La Ram Rider Que no me salen Los nombres en castellano Que necesita 3 golpes Para cargarse La torre de fortudo Bastante sorprendente Y a 1600 puntos de vida Va a cargar la torre A 1080 que se le va a quedar Y el P.K.A. finalmente Que ha caído obviamente Después de ser aturdido Brevemente por la Ram Rider El fortudo a mitad de vida Que se dirige a la torre 800 de vida Que nos quedan Tronco muy táctico Que deja a la torre 756 puntos de vida Y una que tiene 9 delixir Que decidirá hacer ahora Cuál será su siguiente movimiento Empezamos con Valkyria izquierda Esqueleto gigante Por el lado derecho Para enfrentarse Frente a frente Cara a cara Contra esa Valkyria Que va muy decisiva Al puente Pero hay una que dice No, ¿pa qué? Si le puedo meter un P.K.A. Dragón infernal El absoluto counter De estas dos cartas Que tienen en el puente Que de hecho se acaba de comer Una de ellas La Valkyria que ha conseguido Cargarse al esqueleto gigante En compañía del P.K.A. Pero el dragón infernal Que se lo ha cargado absolutamente todo Y encima tiene bomba Y el dragón infernal Absolutamente lleno de vida Que se va a ir de cara a torre El arit de batalla Que está bien de defensa Pero significa perder Cuatro delixir Bastante duramente Y que aún así Uno de los bárbaros Va a caer prácticamente Por el dragón infernal Y el otro se lo va a cargar la torre Uno de ellos que no pega Consigue la Ram Rider Cargarse al otro Sin que llegue a pegar un golpe Y esa Valkyria Que estando tan atrás Pues va a recibir bastantes golpes De parte de esa nueva carta Muy nuevo relativamente Hace un poquito de tiempo que salió Pero ha sido relativamente De las últimas Perdón Dragón eléctrico Que va a ir a cargarse Las tres cartas Porque tiene exactamente Tres hits Esos esqueletillos Que van a hacer bastante daño Y bastante molestia Ir un liqueando Pero muchísimo El P.E.K.K.A. Que se va a ser comido Absolutamente por ese esqueleto gigante Con el dragón infernal Y la ralentización Planteaos una cosa El dragón infernal Implica un daño bastante heavy Y la ralentización Del dragón eléctrico Es muy vasta 17 de daño Que le queda en torre Demasiadas cartas Que se empiezan a acercar Esa Ram Rider Que no va a parar Por nada del mundo Se carga la torre Tres segundos de partida Y sin haber llegado A tocar las torres enemigas Y no hay que pierde uno a cero Triste Se ha intentado Impresionante Impresionante Eh ¿Qué nos dice la gente Por el chat? Vamos a ver Clash Royale es el juego Que tengo para cuando voy a cagar Perfecto De hecho es muy así La mayoría de juegos de móvil Son así Lit Lit Muy lit Literalmente para ir al baño Así es desemocionante jugar Castéame a mí Nos hacemos famosos Bueno por eso estoy casteando yo Quiero decir Es que de hecho os voy a contar A mi me encanta castear Es que de hecho os voy a contar De donde nació esta idea Eh Cuando me dio el subir de arenas De arenas Sabéis pues que bueno Que puedes mirar las partidas Mientras las juegas Y yo te llamaba Y te decía ¿Me castas una partida? Y yo estaba como Se le tiró a la vuelta de la esquina Y yo Estoy estresada Voy a jugar una partida ¿Me la casteas? Tal cual Y dijimos Pues por la broma Hacemos un directo Literalmente así Literalmente así Además Dato curioso Eh En el tema de De casteo Eh Creo que fue en su momento Porque Creo que fue porque me viste Que yo Yo soy una persona que habla siempre Entonces hay mucha gente a la que le estresa Es decir Yo juego Y cuando juego yo hablo Entonces me pongo a hablar De cosas de la partida En plan estoy así Buah mierda Es que no se que Esa caja de Porzudo Me bajo de muchísimo No se que tal Vale si venga Te la comes Esto no se que tal Cosas así Entonces yo me pongo a comentar Mi propia partida No desde un punto de vista De casteo como hago ahora Sino desde un punto de vista De que me esta beneficiando Que me esta jodiendo Eh Yo lo hago Yo lo hago siempre Yo lo hago siempre Entonces Otras partidas de otras no puedo evitarlo A veces sin más Y me salen cosas tipo No es que no se que No es que no se cual No es que no se cuanto Y me sale bastante Bastante de manera común Entonces Mi sueño es castear cosas ¿Qué cosas? El Clash Royale es una de ellas Entonces Como Irune le gusta jugar Y a mi me gusta castear Aquí estamos Vale Nos dicen además Mira vamos a ir apuntando Los consejitos La mosquetera más lejos de la torre Para el rayo Si sabes que tiene rayo La tiras más lejos Lo suficiente como para que El rayo Si quiere matar a la mosquetera Tenga que ir a la otra torre No la que tienes dañada Es que me he dado cuenta luego Porque me mataba la puta mosquetera En el segundo yo Claro Porque es una carta que le jode mucho Es un tradeo negativo de elixir panel Pero es que aún así le renta mucho Igualito que los juegos que yo te enseñe Ahí está Salgo yo mamá Salgo yo mamá Ahora jugamos Si que voy a perder contra ti En específico contra ti Vamos a hacer una cosa Es que Sernazo lo tenemos en el chat Y lo tenemos también en el juego Vamos a hacer una cosa Sernazo Vamos a hacer una cosita José Cariño Vamos a Vamos a Vamos a Hacer una cosa Voy a confiar en ti Porque no te veo Entonces es lo que hay Ponte un mazo random Y tú te pones otro Y José no puedes mirar el mazo que tenga Irune O sea tú le das a random Y es el mazo que es Y no puedes mirar el que tenga Irune Pero no es justo ¿Por qué? Porque él tiene las cartas más altas No porque en partida de mis dos Esos ponen los dos a nivel 11 Ponte un mazo aleatorio Si le he tenido más cartas que yo Si le he tenido más cartas que yo Elección No Bueno si venga Va dale elección Vamos a jugar elección Vamos a jugar elección Como le encanta Vamos a jugar elección Sé que te encanta Elección pero de 3 Elección pero de 3 Elección pero de 3 Haz una elección pero de 3 Uy Bampic Duel Friendly Battle Yo quiero probar ese Lo probamos luego Ahí está Triple Voy a perder Voy a perder Porque yo me conozco la persona con la que estoy jugando No voy a comentar No voy a comentar Voy a ir haciendo tiempo Pero no voy a comentar las cartas No voy a comentar Por eso No voy a comentar las cartas que tiene UNE Porque José con un poco de suerte Tiene el móvil delante Entonces tiene que estar jugando Y no puede estar mirando el streaming Eh A ver Depende mucho Pero yo que joderle en medio O sea La de la derecha es manera fácil de acabar Izquierda es daño de área Centro es daño potente Derecha es poco elixir Bastante potencia de fuego Vale Eh Enlice Aquí ya no te voy a decir nada Ahí está Lo siento Ahí está Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Daño Daño en área O tanqueo Eligen O potencia de fuego Potencia de fuego es medio Daño de área Bien Eh Más cositas Uy A ver Sí Ñigo sí Sí Ñigo sí Eh Pues tienes daño de área Poco elixir derecha O posible defensa izquierda Porque la del centro No te renta Por el tipo de este que llevas Elige Ahí está Vale Eh Ya pero lo del torneo son gemas El bandit Es el problema Vale Eh Ahí tenemos a José Ambos Level 11 Y el único que empieza con una mano bastante potente Eh Está liqueando bastante fuerte Yo creo que todavía ha rentado más esa Precisamente Eh Carga a torre Los dos bárbaros Y se la dejan a 2000 puntos de vida 1000 puntos de vida menos Lo siento mi amor Y tenemos el fantasma real Que va con mitad de vida Se va a distraer Se distrae finalmente con la torre bombardera Se lo come Esa buenísima bola de fuego Que consigue cargarse a los bárbaros de élite Y la torre bombardera Que está después de adelante Para poder cargarse a la princesa a torre Lo que podría acabar echando Bandida derecha a torre 3, 2, 1 No ha llegado a cargar Pero creo que sí que llegará Ahora No ha llegado finalmente Con un puntito de vida que le ha quedado No ha conseguido llegar a la torre a cargar Lo suficiente Le ha dado el suficiente tiempo Para poder defenderlo Y Irune que se plantea Cual puede ser su siguiente jugada A ahora mismo 7 puntitos de elixir Creo que no Creo que no Creo que no Eh Empezaríamos con un ataque Parece ser que desde izquierda Detrás de torre Con un globito muy bonito Y golem de hielo Por parte de Nuestro rival Sernazo Por detrás de torre La torre bombardera Que debía estar lo suficientemente Cerca del globo Para correcto Distraerle Y así conseguir Tanto la mosquetera Como ambas torres Se conecten Y parece que sernazo Se ha hecho un mazo Lo más similar posible A un 2.6 Teniendo en cuenta Esa bola de fuego Ese golem de hielo Y esa mosquetera Que estamos viendo La torre bombardera Si que es verdad Que es algo que no ha elegido a él Pero aún así Oye No está nada mal de decisión La princesa que ha conseguido Cargar en el punto justo Para poder hacerle daño A los dos bárbaros Y que no sé Si va a llegar a sobrevivir Frente a ese pequeño bárbaro Parece ser que sí Puede que sí Pero contra la bandida No doble carga Que va a hacer la bandida Como no se pongan las pilas Irune Ya ha conseguido No cargar contra él Mago eléctrico Pero finalmente sí que Le ha quitado La mitad de la vida Aproximadamente Y ese Ahí está El golem de hielo Que es la vieja confiable La manera fácil De defender cualquier cosa Prácticamente Que tenga Daño a tropas Y de tierra Preferiblemente De cuerpo a cuerpo Por dos delixir El fantasma real Que conecta a torre Uno, dos, tres golpes Y no va a pegar un cuarto La mosquetera que se lo carga Iguala un poco de daño Sirune Ese mago de hielo Que habría sido estupendo Por el lado derecho Pero consigue Esa bola de fuego A traerlo Frente a la torre bombardera Y distraerlo de alguna manera Va a caer la torre bombardera Por el golpe y la bomba No lo sabemos Lo sabremos en breves momentos Pero Sí, sí que ha caído Pero los Bárbaros de gente Que no han vivido Para contarlo La bruja madre Y ese tremendo Mago eléctrico Que sirve para Parar a ese ariete de batalla Que no siga cargando Porque como cargas A torre puede hacerte Muchísimo daño Los dos barbaritos Que van a cargarse Puede que sí Al mago eléctrico Se lo han cargado finalmente Y ese tronco Absolutamente táctico Porque se lo va a pasar Correcto Esa bandida Que consigue dejar la torre A dos mil puntos de vida Por el lado derecho Irúnica Aún así Todavía tiene cien puntitos de vida Menos en la torre izquierda Frente a la torre izquierda Del rival Y esa mosquetera Que viene perfecta Junto con La torre bombardera De distracción Y la torre En general Para cargarse al globo Que no va a llegar Ni siquiera a dejar La bomba en torre El mago de hielo Que no hace mucho daño Pero sí que es verdad Que es bastante molestia Y tres tropas Que se le juntan Una falta de ningún tipo De elixir En el lado derecho Mosquetera a torre Bandida a torre Bandida que deja la torre 900 puntos de vida El golem de hielo Que se aproxima peligrosamente Cae finalmente Un golpe de mosquetera Dos golpes de mosquetera Y no ha caído 80 de vida Que se ha quedado Recordemos que tiene Sernazo Efectivamente una bola de fuego En tres Dos Uno Cero Eres un hijo de puta Qué bonito por tu parte Te odio Gracias por Hacer Quedarme mal Gracias Bueno tú querías probar El modo este de baneos ¿No? Sí Oye podemos probar El modo de baneos Un placer Un absoluto placer Sí 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 Tal cual Que con Seque Tampoco creo Que haya jugado tan mal No El problema es que Estaban empezando a juntar cartas Y aparte Los counters eran bastante obvios Tenemos una mosquetera Con mago de hielo Para un globo Con encima La torre bombardera La torre bombardera Que defiende además Estupidamente viene a los barros De Lidin No sé ni por qué O sea quiero decir Algo que tiene tanta vida Y tanto daño Y viene una torre bombardera Literalmente un bombero Encima de una torre Y hace boom Y se los carga Pues en fin El globo de hielo Que cualquier cosa La defiende Es que la defiende Con tal cual Y luego que en tema de hechizos No te he visto lanzar Ni un solo terremoto No Es una carta No es una carta que no sé jugar Pues el terremoto En este caso Habría sido A torre y a torre bombardera Tacata Fuera Y automáticamente lo matas Es cierto Es verdad que el terremoto Era lo que te habría faltado Porque el terremoto Es la mejor Tipa Literalmente Revienta las estructuras O sea Antes estaba súper roto Y ahora lo han bajado Pero es que cuando haces las estructuras Las revienta O sea ¿Ves un tesla? Un tesla metido en tierra Es literalmente un terremoto Y le dejas a una quinta parte de vida Tal cual Y es un torre del exil Siempre positivo En este caso siempre positivo Porque la torre bombardera Son cuatro del exil Y el puto terremoto Es que revienta las estructuras Literalmente las revienta Las destrozan Terremoto 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 Las tropas no le vas a hacer una mierda de daño Asúmelo Pero las estructuras Las vas a reventar muy fuerte Es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Se van a reír de mí Pero yo antes jugaba El este El terremoto De cualquier manera Entonces digo No sirve para nada Yo también Yo también lo he jugado De cualquier manera Pero en el momento en el que vi Yo decía El terremoto vaya Inutilidad Y me dijeron No sí Pero las estructuras las mata rápido Digo vale Y lo probé Y dije vale es verdad Pero en el momento en el que vi Que una Tesla metida en el suelo Que tiene sentido ¿no? Pero una Tesla metida en el suelo Le metes un terremoto Y se la carga Fue en plan Carta más rota de todo el juego Automáticamente Cosita de que la Tesla ya no está tan OP Por el terremoto precisamente Pero Pero oye Aparte porque le han bajado puntos de daño De vida De salud De todo O sea De duración Segundos Y lo que haga falta Pero aún así es Permíteme mi ADHD Vale Pero es que imagínate A Nicolás Tesla A cada cosa que le ponen el nombre En plan Torre Tesla El coche Tesla Pero si la Torre Tesla la inventó él Ya lo sé O sea No es cuestión de que le hayan puesto Su nombre a la Torre Tesla Es cuestión de que han cogido Algo que existe Y la han creado aquí Carta Sí De una Que no hay En plan Todos en una reunión ¿Cuál es la siguiente carta? Nicolás Tesla Torre Tesla Vamos a hacer una cosa Vete a los mazos Elige uno que no uses mucho Tipo nada Cualquiera En el 5 por ejemplo Dale a las 3 rayitas De hecho Este es un mazo Que me dijeron para probar Mira Aquí está Nicolás Tesla Ahí está Claro Dale a las 3 rayitas O a un mazo que no quieras Dale a uno de ellos Dale a las 3 rayitas Este Vale Dale a las 3 rayitas Y ahora dale al botoncito De la varita mágica Vamos a jugar con este mazo Ya está Voy a subir las cosas Porque ahora mismo no tengo Que además es muy mazo De arena 1 Es muy mazo De arena 1 O sea Excluyendo el tema De la torre bombardera Y a lo mejor La pandilla de duendes Es muy mazo De arena 1 Lo mejor es que tiene Una defensa y ataque Bastante bestial Quiero decir Tienes un doble hechizo Tienes un tanque Una manera de llegar A la torre Dos cartas aéreas Y una carta de defensa Squeezy O sea Teniendo en cuenta Los mazos que hace este juego Y con los mazos que hace este juego Os voy a decir Que yo un día Hice un mazo rando Y me salió Mega Knight Golem P.E.K.K.A No es una broma Este mazo está muy bien Tipo muy bien Irune Irune dando Ahí está Irune Irune Mucha tropa débil Para Splash La verdad es que no Lo único que tiene esto débil Para Splash Es Lo único que tiene débil Esto para Splash Es la pandilla de duendes Y los esbirros Porque las arqueras De flechas Creo que no mueren Si están de bronce Creo que no mueren Y tienes doble tanque Estructura doble hechizo O sea Mucho No te creas Arqueras de esbirros Y pandilla Básicamente Y las arqueras No son tan Splash Las arqueras no son tan Splash No sé si os habéis dado cuenta Pero me acabo de gastar Literalmente como 20.000 de oro Sí De hecho te has gastado Como unos 12k Recuerda el nivel de cartas Y arena Vale Pues dicho esto Vamos a probarlo Te coacheo o te casteo Eres hombre ¿Podrás hacer las dos cosas a la vez? Puedo intentarlo Te toca ¡A jugar! ¡Vamos! ¡A jugar! No sé en dónde salía eso Lo que sí que no quieras Tenemos que terminar Mínimo Una partida Tenemos que probar Hacer esto Porque nunca entro luego También Me pasa mucho Ha dicho una cosa Que es muy verdad Que es Eres hombre Sabrás hacer las dos cosas a la vez No es cuestión de que sea hombre Es que soy gaisca No No sé hacer las dos cosas a la vez Pero Lo vamos a intentar Vamos a jugar ¿Qué es lo que cuenta? Aquí no Vamos a jugar al partido normal Mi mamá me dice Que si lo intento Está bien Vamos a jugar gente Vamos a intentarlo Vamos a jugar una partida Normal de uno contra uno En la que no se pierden copas Es que como pierdas copas Tú dale a jugar Vamos Vamos a pegarle duro Va Se viene gente Entonces Empezamos Contra Pro con MK De De Fondito De perfil absoluto Nivel 10 contra nivel 9 Se empieza habitualmente con gigante atrás Tenemos una bruja Por el lado izquierdo Que se la va a tanquear Irune Con un caballero muy bonito Cuando esté lo suficientemente Cerca de torre Es a bola de fuego Un poquito táctica Porque no te vas a cargar la bruja Y vas a seguir invocando esqueletos Esa es la pega Irune que se acaba de gastar Como 7 Dirigir una bruja de 5 El gigante que se acompaña Con arqueras o con una pandilla Tú eliges Que se va a comer bastante Ese mini peca A level 8 Por mucho que esté a level 8 Al gigante Si Nos importa No Correcto Entonces el gigante Que a lo mejor incluso puede llegar a pegar No hace tanto daño Va a llegar a pegar Dos golpes en torre Y las arqueras Tres golpes en torre Y las arqueras Que van a conseguir cargarse Poquito a poquito Al baby dragon Que no necesita ser defendido Irune que debería empezar a plantearse Poner la torre bombardera En medio Me encanta Del mapa Recalca No es necesario Déjalo ahí Esa bola de fuego Muy bonita Que no ha servido de mucho Gracias por la invitación El bandi Y que cae la bomba Finalmente Valkyria a izquierda Irune que no debería Liquear efectivamente Pone por la derecha El gigante Que podría acompañar Con unos esbirros Una vez salga el bebe dragón O el mini peca En su defecto Y la valkyria Que se la debería tanquear Con un caballero Los esbirros Que han ido demasiado pronto Para el gigante Y van a morir Drásticamente Y esas arqueras Que viene a haber dicho Más bien por el lado derecho Porque ese veneno Si no se las va a cargar El gigante Que aún así Consigue cargar a torre Unas flechitas Estarían muy bonitas En esa zona Y si no Ya no Ya no Ya no Una torre bombardera Correcto Para cargarse A todos los esqueletitos A la bruja De lo que haga falta A lo mejor un poquito Más atrás Para la próxima Para que Correcto La torre le acierte A la bruja Porque si no No le va a acertar Una mierda Esos esqueletitos Que se los va a cargar También la torre Y la torre bombardera Que cae Pero la bruja también Por lo tanto Tradería ser positivo Oye ni tan mal Ni tan mal Ojo Primera parte De nuevo Se suele empezar Con el gigante Por atrás Y tenemos Dos sechitos en mano Que también está bien Dos cartas Squeezy Que si ahora Lo alinea bien Inune Podría llegar a hacer Muchísimo daño En torre Eso es muy cierto Y el rival Que decide no jugar nada Podría dividir pandilla A un lado y a otro Si quiere Ahí está Con la mayor cantidad De duendes Hacia el lado del gigante Lo he hecho sin querer Y los esbirros Que deberían ir Por el lado derecho También acompañando al gigante Y no debería liquear Unas arqueras Por el lado derecho También podrían ir Y parece ser que el rival Se ha rendido Así que pégale Con todo lo que tengas Potencia de fuego Máxima y absoluta Yo no haría eso Porque no tiene mucho sentido El caballero En cuanto La foyer En la torre Central Absolutamente Correcta Dos gigantes en campo Un caballero Que acaba de tirar Irune Ese gigante Level 9 Está haciendo mucho más daño Del que me esperaba Honestamente También hay que decir Que al tener las cartas Más vagas Salen rivales Con cartas más vagas También Pero Pro que finalmente Se lleva un 3 a 0 Como una casa ¡Hemos ganado una partida! ¡Aplausos por favor! Porque el rival se ha rendido ¡Aplausos! ¡Shh! ¡Aplausos! ¿Se ha rendido? Se ha rendido Porque sabe que venía fuerte FF gente FF por parte del rival Si no sabéis lo que es Os falta LOL O sea Eres una cerda Agradecid esto ¡Sí! Es que No voy a decir Tenemos un silver chest Como una casa Que por si no jugáis Clash Royale Es una mierda Tengo aquí una Correcto Y ahora tienes otro ¡Claim! Y tenemos Tenemos correcto El cofre de pase de batalla Ahí está Ahí está Que no estará Que no estará la gente No estará una legendaria No va casi nunca Pero no estará una legendaria ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Venga Vamos a Vamos a rezarle a Cristo Rey Tenemos 6 Ya 5 cardas Pues vamos un poco mal Gemitas Ya vamos muy mal Eh Bueno especiales no está mal Pero no va a ser suficiente 66 Y nos va a dar Mira aquí está la épica Y ya está Se acabó Y ahora no está nada especial Otra vez Ahí está Modere ese lenguaje señorita No lo sé Line peca Pero desde Estoy diciendo tan Line peca ¿Quién sos? ¿Cuando he dicho palabrotas? No lo sé Modse van en la Estad diciendo palabrotas Modérate esta Ah Coño Otra Venga ya está Vale Baneada No mentira El Bernie es line peca Bernie Ya sé Uy Bernie 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 es Bruno Bernie ¿Por qué Bernie es Bruno? ¿Desde cuándo Bernie es Bruno? Yo voy a contar esta historia Si es not family friendly no Voy a decir en el grupo Porque no sé si estará Bernie ¿Vale? Decirme momento chisme En plan Cuento esta historia o no Inigo ponme momento chisme Con musiquita de ascensor de fondo Momento chisme En plan No porfa Lo voy a poner No porfa dice Lo voy a poner Aparte de Bernie Dice que no Dice José que no Vale Pues quedará Dice José que tampoco Vale 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 Esto fue porque justo mi madre Fue a una discoteca Y le llamaron Bernie No mentira Os vais a quedar con las ganas Si queréis que comente algún otro chisme Mi vida es puro chisme Gente Chisme live Absolutamente Otro día Absolutamente Ah no Humillado Vale Vale Esto es Es una historia demasiado graciosa Que jamás lo vais a saber Brutal Vale Vamos a hacer una cosa Patas Habías dicho que querías No Eso Eso para los dirigentes Habías dicho que querías jugar el torneo Vamos a jugar el torneo Vale no tengo ni idea de que va Yo tampoco Pero Pero no sé Es de CWA Vale si me acuerdo Mi pregunta es ¿Tienes mazo dentro O tienes que hacértelo tú En tu creador de mazos? Alguien sabe Entra esto Alguien sabe Salen bárbaros cada tanto tiempo Pero tienes que hacerte el mazo dentro del torneo O tienes que coger un mazo de los que tengas tú fuera Te lo haces tú Vale Pues entra entonces Entra el torneo Pero lo hago yo de fuera En tu creador Sí de fuera Sí pero eso lo hacemos luego Primero dentro del torneo Vamos a ir mirando primero lo que tenemos Free entry Eso es ¿Qué recompensas tenemos? Tenemos las mierditas estas para que te den cositas bonitas Que a mí no me hacen falta porque tengo al mini P.E.K.K.A. Tenemos también un token de intercambio legendario Salen bárbaros de élite Ya pues entonces va a haber que hacerse un tanqueo absoluto de bárbaros de élite ¿Cómo nos tanqueamos bárbaros de élite? Claro obviamente Qué homosexual Claro pero empieza Sí esto es una cosita de la comunidad gente Eh... Pa bonito tú Ya ha pasado julio Ya ha pasado julio tío Eh... Vale Planteaos una cosita Salen bárbaros de élite pero van en aumento Es decir al principio te sale uno por cada lado Luego dos Luego tres Creo que ha llegado a haber cuatro Salir en los últimos minutos ya de partida Si lo alargas hasta el final Entonces hay que hacerse un tanqueo máximo y absoluto ¿Cómo nos hacemos un tanqueo máximo y absoluto? Yo creo que esto va a ser un mazo de... ¿De qué podría ser? Puede ser de P.E.K.K.A. A ver recuerden por favor que no tengo todas las cartas O sea si os llegáis Gente recomendaciones Cartas tipo bruja y mago bien Sí correcto por el splash damage Sí lo sé lo sé Os dejo aquí o sea más o menos para que os hagáis una idea El bowler... Vale no no déjame por favor Esto esto aquí sí De esto es que me voy a encargar yo De esto es que me voy a encargar yo ¿Llega el cable? Creo que sí Llega vale Vamos a hacer el bowler porque siempre empuja las cartas hacia atrás Lo cual está muy guay Que te partes la espalda No Que te partes la espalda Siéntate bien hijo mío por favor No Vale vamos a venir con el... No Íñigo no Es que no funciona Vamos a entrar con el bowler porque pues está muy bien Está muy útil Y... ¿Y qué más? ¿Quién ha hecho mal aviso respaldo? No lo quiero Ahora mismo no lo quiero Estoy tenso ¿Eso de qué? Si hemos empezado a jugar Y deberíamos también llevar el... Ah sí La lanzafogos La lanzafogos Obviamente la lanzafogos No ¿Por qué hace eso? No le he dado ahí ¿Por qué hace eso? Tu móvil está raro Le doy aquí Le doy a Yus Y de repente se me va a la tienda Y no sé por qué A lo mejor te chido sí que deberíamos llevar flechas, bola de fuego Cuenten cuántas veces saco la lengua O si no deberíamos llevar tronco Si os aburrís Tronco La vais contando Joder macho Hay tronco Y a lo mejor deberíamos llevar algo que permita reiniciar Torre bombardera Torre bombardera En el torneo Poner las cartas al once ¿no? Porque yo me he quedado sin chines Juraría que sí Pero el bowler debería subirlo Que nos confirme alguien Por favor Lo voy a poner en... Confirmen gente Confirmen gente Confirmen Torre bombardera No la veo Cuesta cuatro de la extensión Ah si ya la tienes dentro creo Correcto Ahí está Si no te puedo hacer la carta Voy a cambiarla Voy a cambiarla Porque prefiero tenerlo en orden Bomber tower No tengo ni idea de si sube el level Me da que no Uff Uff Pues entráis un momento y lo veis Vamos a entrar en... Vamos a meter uno de estos Y luego necesitaremos un hechizo potente No sé cómo de fuerte nos está yendo Bueno vamos a ser un poquito gays por nuestra parte ¿Vale? Sí Ahí está Uy Uy Porque creo que no tienes leñador No Porque el leñador creo que es luego ya cuando entras a las cestas Vale Y a lo mejor deberíamos poner... No sé si la lápida rentará ¿Habéis contado cuándo se sacó la lengua? No sé si la lápida rentará Lo suelo hacer sin querer Estoy haciendo un mazo full defensa Y de ataque no tiene mucho la verdad Tenemos un hechizo nada más 3.1 que está bastante bien Pero tenemos un hechizo nada más Tres tropas de la torre Y no hay ninguna manera... No No tenemos win condition Pues creo que de win condition va a ir uno de estos Ya a tomar por culo ¿Qué tenemos? De win condition soy yo Ahí está Defensa lanzarrocas con torre bombardera Y ataque va a ser lo que quede lanzarrocas con minero bruja Defensa también de esbirros Y la lanzafuegos Que debería estar bastante gracioso No tenemos que un hechizo A lo mejor la furia nos sobra A lo mejor le metemos una bolita de fuego Muy mona Sí, me da que sí Vamos a meter una bolita de fuego Vamos a probar cómo funciona esto Y si alguna de las cartas funciona mal Cuestión de cambiar No puedes dejar la homosexualidad Las cartas... Te agradecería que con la poca pasta que te quede Subas por menos al lanzarrocas Y al lanzafuegos Para el lanzafuegos level uno no hace nada de daño Y al lanzafuegos tiene que echar para atrás Que es la idea Te cuesta caro esto Bruja mejor Bruja lo hemos metido Sí Pero bruja creo que no lo puede subir, ¿no? No, no, pero está bien El lanzafuegos cuanto más level mejor obviamente Al igual que todas las cartas en general Pero al principio no es caro subirla Eso es verdad Y a nada que las fue un poquito Ya empieza a hacer bastante daño Entonces, renta Con esto se nos va a level 7 Y nos queda a level 7 Uy Y el lanzarrocas que lo vamos a subir Si esto empieza a doler El lanzarrocas empieza a doler muy fuerte No, no, no por eso Si no Ya está Es que sabéis que siempre digo Es que no puedo Los tatatata de nivel 14 dicen lo contrario Ya está Vamos a probar este mazo Si no luego vamos probando otras cositas Te estáis dejando pobre, tío O sea Vamos a probar cositas después Necesitas mis 280k de oro Sí Donen oro Donen oro, gente Sé que no se puede, ¿vale? Gente, suscribíos al Twitch Y así nos donáis pasta, ¿vale? Y así le podemos pedir Le podemos pillar oro a Irune Ya está Vengo más veces Me saluda a su nuevo Saludito ¡Holi! Saludito Que alguien se suscriba Para que pille oro Ahí está Suscribíos, gente Suscribíos Ya le he saludado Hola, tu papi rico bombón Literalmente, tu papi muñaño Vamos a jugar, gente 3.6 de elixir Con lo cual vas a ciclar bastante rápido Es la idea Vale, antes de empezar a jugar Robar como buenos españoles ¡Toma! ¡Venga! Ahí está En plan Antes de empezar a jugar, por favor Con el cejo Antes de que estés como Esto Casteando y digas Esto no lo hagas Estaría muy bien Que tirases la bandilla de duendes Por la mitad El minero Nunca Se tira Al mismo punto Siempre Jamás O sea No lo tiras todo el rato al mismo lado Siempre Vete rotando de manera atoria Entre los cuatro puntos de la torre Qué raro Qué raro que tienen Oro siendo españoles Eh... ¿De dónde eres? ¿Se? ¿De dónde eres? ¿Se? 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 Estoy de acuerdo con el desconocido ¿Quién tenemos? Oh, Inigo No sabes quién está en el chat Cecilio Goz No está diciendo nada Pero está Que salude Que ha sido Ha sido sub nuestro Os mando un saludo a todos Y dicho esto Irune Simplemente acompaña las cosas ¿Vale? Blanc No dejes ataques sueltos No sueltes cosas porque sí Que tenga un sentido Y los bárbaros de élite Se defienden con lanzarrocas En medio del campo Sí ¿Qué sentido? Lanzarrocas Y torre bombardera Si hace falta ¿Vale? Un cosquillo por la espalda Los nervios Uy Vale Let's go gente Se viene Se viene Se viene Potencia de fuego Máxima de absoluta Let's go Tenemos Tenemos rival Jugamos contra Los Takaunt Que no tiene literalmente Nada de Nada en general Vamos a empezar Defendiendo con una bruja Por el lado derecho Porque tiene esqueletitos Y esas cositas muy monas El espíritu de fuego Este que está muy mono Pero el bombardero Ese que va a caer De manera bastante nula Si tiene zapper rival Estamos jodidos Aparentemente no lo tiene Y va a caer ese bárbaro de élite De hostias Lanzarrocas Izquierda Para defender Ahí está El querido bárbaro de élite Porque fijaos Correcto Le echa para atrás Entonces le pega una hostia Pero le echa para atrás Y le echa para atrás otra vez Y esa bruja Que está empezando a hacer Una cantidad de daño Bastante bárbara Como que va a tirar la torre Con los esqueletitos a secas Que irónico ¿No? Parece ser Bastante muy irónico La bruja que tira la torre Con un esqueletito Viene Larry y hace pum Y ese lanzarrocas Que si os fijáis Está haciendo daño a torre Pegándole a un Un jodido Bárbaro de élite Lo voy a jarrar Por si acaso Vamos a tirar bomb tower Correcto Para cargarse también A barbara de élite Que va a morir de una hostia De parte de nuestro querido Bárbaro de élite Y el otro El ibar Voy a empezar a decir El ibar que tenemos arriba Se lo ha comido con patatas El élite ese Que a lo mejor deja la torre Y casi la deja a bola de fuego Muchas personas Empiezan a salir dos gente Empieza a ser tensa esta mierda Esos dos de la derecha De los dos ibar que se van a comer Al que tenemos Y a lo mejor se empieza a defender Con unos esbirros O una bruja en su defecto O las dos Y los élites de izquierda Que creo que van a llegar Demasiado tarde Como para que él Ahí está Como para que los nuestros No se carguen la torre La firecracker Que si os dais cuenta Está empezando a hacer Un daño bastante vasto El esbirillo que va a hacer daño Ahí está Pum pum Dos balos de élite Contra dos balos de élite Pero él tiene torre Por lo tanto Posiblemente sea una pelea perdida Para nuestros queridos ibar Pero la torre Que la tenemos a 1800 puntos de vida Pegándole firecracker Y bruja la bruja Que no se distrae La firecracker Que si es el lanzarocas Que está empezando a hacer Un daño bastante absurdo A los ibar que tenemos finalmente 500 puntos de vida Minero a torre Pum y fuera Esta vez no se han rendido El men no juega Porque aparentemente No sabe jugar O sea que voy a decir O sea nadie haría eso He ganado Ahí está A ver hay que decir Que esto es un poco Modo League of Legends ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si os fijáis Por mucho que el rival no juegue Siguen saliendo Bárbaros de élite Que son tipo los minions Entonces te cuesta llegar a la torre Puedes decir repámpanos Hola Qué raro Tienen oro ¿Alguien ha dicho algo más? El men no juega Es que hay que poner Repámpanos Puedes decir repámpanos Cago en la puta A ver Eh ¿Qué? ¿Qué pasa? Sé que había Bárbaro 99 Es que Bárbaro 99 Me caché Eh Recontracorcho Alicia de paso Rayos y centellas Centellas Vale Eh Pues dicho esto Primera victoria del día En este torneito tan mono Nos dan 40 puntos de estandarte Diantre Ay Y de hecho Creo que me han dado El stick de este Gente Suscribíos porfa Si me queréis ver más por aquí Sí Sí También Onda vital Épico Uy Nos quedan otros Sigo solo Sigo solo a los gods Pues síguenos a nosotros ¿No os quiero decir? Hola A todo gas Lo vez No Picaporte Picaporte Estamos cambiando de palabras Acuestas aleatorias Vale dicho esto Vamos a ir ahora sí A por la ficha de intercambio legendaria Cosita bastante potente Que nos interesa Don Pepe y los globos Vale sí Suficiente Vamos a jugar O como diría O como diría Nuestro querido Kun Agüero Bueno vamos Kuno Kuno Eh Fans de Kuno Vale entonces Eh Vamos a empezar Pues posiblemente sí Con una torre bombardera En medio Para defender a ese Ligero barbarito delete Que creo que la va a tirar abajo Tiene muchísima pinta Porque tiene suficiente daño Como para hacer Pum Y hacer Pum No deberían Porque te he hecho yo Un mazo Completamente aleatorio No Correcto Esos esbirros Que tienes ahí en mano Estarían muy bien Para defender eso Y las firecrackers detrás Y lanzarrocas delante mejor Porque si no El barbaro delete Se está No te creo Se ha puesto por el lado derecho Del gigante Y te va a tirar la torre No te creo que eso haya pasado así Bueno por lo menos Se ha distraído Ahí está Conseguimos mantener la torre viva Y el barbaro delete de la derecha Que a medida de vida Sigue Sigue tirando para adelante Creo que ese Creo que ese Un tronquito ahí Estaría muy bonito Porque así a lo mejor Te libras de que te mate Al lanzarrocas Ahí está Y la bruja Que oye Está sumoniendo esqueletitos Bastante mono todo Eh Un minero a la torre Estaría bastante gracioso Incluso Incluso Una trombardera Y si os fijáis Irune con 4 delixir Que tiene por 2 Ya estamos en por 2 Eh Esa cosa está bastante mona Dato curioso La El El barril de duendes También se puede defender con El lanzarrocas de manera completa Y el lanzarrocas derecho Ahora mismo estaría bastante mono Sí, eso es muy correcto Eh Brunja izquierda Estaría guay para defender También hay que decirlo Y Los esbirros También teniendo en cuenta Que ninguna de esas cartas Es aérea Un tronquito completamente necesario Esas flechas Prematuras Correcto Demasiado 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 épicas Y el lanzarrocas Se está absolutamente comiendo A ese ejército de esqueletos También te lo digo Los esbirros Que se lo van a comer De todas maneras Y finalmente queda Queda un ataque bastante potente Por parte del rival Por el lado derecho Irune que tiene la torre derecha Eh Del rival A 500 puntos de vida Y Está muy bonita Ese Ese El barril Que consigue finalmente conectar la torre Dejándola a 168 puntos de vida Tenemos 2 torres Tal vez Irune tenga que empezar a ciclar Bolas de fuego a torre derecha Eh Empezamos con Bruja por derecha también Eso es para ver Que te dan mucho miedo Mucho miedo Y decide tirar minero Finalmente Una firecracker por izquierda Que estaría bastante gracioso Para cargarse a los esbirros Ligera y lentamente También hay que decirlo Y el minero que deja la torre Pues da unos 200 300 puntos de vida El ataque por la derecha Que se viene bastante potente La bruja que finalmente Consigue cargarse al gigante Los barril de rite Que van a correr la misma suerte Y ese Ese Bomberman por detrás Que está jodiendo bastante También hay que decirlo La mosquetera Que no cesa Y sigue cargándose cosas Y no para Eh El ataque de izquierda Que está quedando Absolutamente destrozado Y una que sigue a ciclar Finalmente una bola Y el tronquito perfecto Para cargarse A ese barril Eh De todas maneras No sabemos si el rival Tiene algún hechizo Más allá de las flechas Tendría que ciclarse dos flechas Y no tiene pinta de que pueda Y una que debería estar preparando Ahí está Cicla Eh Minero a torre Porque si no la pierdes Debería ciclar minero a torre Eh Pero tipo Ya Ahí está Y el barril que se viene una vez más Posiblemente esto va a ser Un trajeo de torre por torre Correcto Correcto Ahí está Para poder defenderlo Y a cinco segundos Irune que tiene la torre de la derecha Sin tocar Y el rival que tiene la torre de la izquierda A mil quinientos puntos de vida Consigue llevarse a los bárbaros de élite Gracias a los esqueletitos de la bruja Y la torre bombardera Que va a conseguir tirar una bola Y morir Esa bomba aquí no va a hacer absolutamente nada Y se vienen tres bárbaros de élite Por el lado derecho Que también tiene irune En su ataque Que le va a permitir Ese gigante que le va a permitir Acumular más cartas Y el tronquito por izquierda Que no es necesario No es necesario No es necesario Porque el lanzarrocas Ya se va a encargar de todos los esqueletos Como tendría mucho sentido Otro lanzarrocas Que a lo mejor sí que ahí hay Un poquito muy adelante Y la firecracker atrás Que estaría muy gracioso Para ir cargándose las cosas de la izquierda Y así ir acompañando además el ataque Eh La zona derecha que empieza a dar bastante miedo La bruja de todas maneras Está tanqueándose las cosas bastante bien Eso está muy gracioso Y debería llegar una brujita Por el lado derecho Poquito a poquito Para acompañar a esos e-barbs El ataque de la izquierda Que parece prometedor Perdón Por parte del rival Pero la firecracker Que va haciendo daño bastante pasivo Tipo ingresos pasivos En la torre Ese tronco absolutamente perfecto Para defender Y el único que va haciendo Poquito a poquito mucho daño En la torre rival De la izquierda Esa firecracker Que sola no va a hacer nada Dos gigantes en campo Y nos falta una torre bombardera Junto con A lo mejor un lanzarrocas Tal vez para defender El rival que se ha rendido Completamente acaba de dar un barril De duendes a la torre central Que no le va a servir De absolutamente nada El ataque a la derecha Que se parece prometedor Vienen tres bárbaros por la derecha Empezamos a ver serios problemas Se acercan muchas cartas A la torre Le puede permitir a Iruna eso Cargar muchas cartas en su campo Doble mosquetera Que debería ser defendida Y los tres bárbaros Que también deberían ser defendidos Tal vez con una torre bombardera Y se viene un buen barril Que va a comerse un tronco A pesar de haber conseguido Pegar una hostia Tres bárbaros izquierda Con una mosquetera Que se lo va a cargar Poquito a poquito La firecracker Pero la mosquetera Que sigue haciendo ingresos Pasivos por detrás El bombardero Que está a mitad de vida Ha caído finalmente El gigante del bombardero El mini peca Y todo El barril de Joder El barril de duendes Ese que está muy mono Y por la derecha Empezamos a ver Que quedan 10 segundos Irune que se queda Prácticamente a bola de fuego Ciclo de bola de fuego Con tronco a torre Que debería tirarlo casi Creo que no lo va a tirar Pero debería tirarlo casi No tiene daño suficiente Pero aún así es suficiente Para que en el overtime Esos 127 puntos de daño Caigan finalmente Frente a los 2400 Que le quedaban a ella Y haga 3, 2, 1 2 a 1 Para nuestra jugadora Te acabo de dar el micro Las flipantes aventuras Del Rey Alberto Y sus torres mágicas Sí Correcto Filiberto 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 y Fabio En su maravilloso verano No sé de dónde sale eso Sunny Delight Dice la maestra Escroquia Sanesilia Creo que Sunny Delight Es Sanesilia A lo mejor no A lo mejor me estoy A lo mejor me estoy equivocando yo ¿De dónde eres? No, porque las romitas estas De dónde eres Partidita en hierro 4 dice Cirilo Compartan el canal De Twitch o Hostel ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo Creo que es Silia No sé si es Silia No lo sé ¡Sazú! Let's go No, pero lo de Sigue solo Algo así ¿Cuál? Ah, el chico solo a los bots Y uno más Tal cual Sí, pero es que No entiendo Una rápida aparición No entiendo Una rápida aparición Tienes 0,01 segundos Para aparecer reírte Creo que sin tolerancia Creo que sin tolerancia A la lactosa se lo impide ¿Hay piso? Sí Vas con la silla ¡Vamos, D'Arzuela! ¡Vamos, D'Arzuela! Tenemos gente Gente Incorporación de última hora Ahí está Y conseguimos finalmente A que tiramos a Moster 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 Madre mía No se ha caído nada Ya está Ya está Ya está Ha hecho TP Y ahora se va a destepear Ya está Eso es Eh... ¿Tazos es el rey león? No se, lo ha preguntado alguien Ah ¿Tazú? Correcto ¿Veis que tenemos? Íñigo 3, 2, 1 Ahí está Eh... ¿Veis que tenemos ahora sí La fichita de intercambio legendaria Que nos viene muy bien? ¿Qué era ese demonio? ¡Qué susto! Brutal No sé No sé Ya lo sé, cariño Eh... Están alfasmofobia No, eh... Vale, pues tenemos El estándar de minions Tenemos 1000 de oro también Qué bonito Qué bonito Qué bonito Así sí Así sí que se juega Y creo que tienes también Cajita para abrir Seguramente Apoyen hosteando Compartiendo el directo Pero si el directo Estamos haciendo nosotros Quiero decir ¿Hola? Oye ¿Puedes hablar Por Whatsapp? ¿Sabes? Que están quedando Por el chat De Twitch Vale, let's go Eh... ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Va, gente Votos Yo voto por lanzar rocas Mmm... Chicle Vamos Ice Vamos Gente Gente se viene a lanzar rocas Gente se viene a lanzar rocas No, va Qué mierda Mago 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 Literalmente Spyball No sé si alguien vio En plan Que tiene una animación En estas de Glass of Friends Porque yo me veía Las animaciones estas que había Y tiene un pelazo así Sí, claro Obviamente Obviamente ¿Quién no ha visto esa animación? ¿Quién no la ha visto? Absolutamente sí Vale, gente Pues dicho esto Tenemos dos victorias En el torneo Vamos a ir a por una tercera ¿No? ¿Para qué ir? Tenéis que decir que sí Te imaginas que no se cierra el directo No, no se cierra el directo Este directo no se cierra ni de coña Porque correcto has venido tú Y tenemos nueve viewers No se cierra ni de coña Dice que sí Ya está Ha dicho alguien que sí Dale a jugar Ahí estamos Si alguien dice que no Os jodeis Ya le he dado a empezar Y no No No, te jodes No ha entrado a tiempo Bárbaro de élite por la derecha Bárbaro de élite por la izquierda 11 a 11 de niveles Y creo que todas las cartas Están exactamente al mismo nivel ¿Dónde está Íñigo? Detrás de las cámaras El bowler que se viene por la derecha Para cargarse ese ligero Bárbaro de élite Eh, ligero, muy ligero Porque va a morir de una bola Va a pegar una hostia creo Y dos bolas Y se acabó Ah no, fíjate Ha pegado dos hostias Bárbaro de élite Ya lo sé Bárbaro de élite por la izquierda Junto con una bruja A la acompañante Aunque cuando hiciste un streaming Me querían ver a mí Te jodes Ese troco que está muy bonito Para llevarse a la bruja hacia atrás Pero la bruja con ese Splash damage que tiene Que le va a pegar Las bolas bastante potentes Una, dos, tres hostias Cuatro hostias Que es Bárbaro de élite Y finalmente un MK Por el lado derecho Un absoluto MK Que acaba de hacerse Creo que el rival Tiene pass royal, gente Creo que el rival Tiene pass royal Porque se acaba literalmente De saltar hacia el lado contrario Porque sí No tenía que haber saltado A mí me ha sentado mejor O sea, la ha seguido pegando Con este Eh, más cositas El rival de élite Que se va a cargar esa torre De una y de dos hostias Pero que al final Tengo que nos viene muy bien El rival que también tiene mago Que se está acelerando muy fuerte Y que muy posiblemente Va a pegar la torre correcto Y nos hace falta un bowler El mago que ha dejado la torre A 1800 puntazos de vida Y la torre de la derecha Que queda a 2500 Con un príncipe cargando Tronquito que viene muy bien Pero como hubiese saltado El puente habría estado muy gracioso La bruja que como no es Un sumón de esqueletos ya Se va a comer una hostia impresionante Pero no lo ha hecho El bowler que le pega a todo Le pega a la torre Le pega a los barros de élite Y le pega a la bruja Claro que es así me gusta Bowler, buen trabajo Y el... Verdad por eso te lo apuesto Maravilloso Y el MK por la derecha Que empieza a destrozar absolutamente todo Valkinia, MK Y dos barros de élite Que se los fuman Unos jodidos esbirros Así me gusta El MK que va a conseguir saltar Va a conseguir saltar Se va a cargar la torre Pero el bowler que Oye, pues ahí está Sigue vivo Tenemos por la izquierda Unos barros de élite muy monos Que van a conectar Una, dos Y tres veces a torre Dejando la torre A 750 puntos de vida Y ese tronco Que está muy gracioso Por la derecha Porque además sirve Para que el bowler Se acerque más Y le consiga pegar a la torre El bowler que no ha conseguido Pegar la otra bola La que sí que va a pegar A otra bola Es la Firecracker Dejando la torre A 1700 puntos de vida A torre de la izquierda A 2000 puntos de vida Ese barril de duendes Muy mono Se va a conseguir Casi cargar la torre No, 328 puntos de vida 50 segundos en el marcador La bruja Un hilo de vida por la izquierda Contra un jodido mago ¿Qué va a pasar? Correcto Que va a morir La bruja por la derecha También que empieza a hacer Un poquito de daño Splash damage Que no llega a la torre Y tampoco llega el barro de élite Que ha morido Iba a decir que ha morido Así me gusta Que ha morido Claro que sí La torre bombardera Que consigue Intentar defender A duras penas A dos barros de élite Una bruja Y un jodido mago Torre que queda 300 puntos de vida Como ese mago Conecta los espirros Correcto Van a morir instantáneamente 47 puntos de vida Cae la torre Un barril donde sale Absoluta nada Y el bowler por la derecha Que tiene que empezar Un ataque con doble bruja Si no queremos morir En el acto El mago que está Muy estúpidamente roto Los barros de élite Que llegan 12 segundos en el marcador 900 puntos de vida La torre de la derecha No va a llegar a tiempo El bowler Intentando hacer todo lo que puede Tirando bolas Haciendo lo que puede Fireball a torre central 3, 2, 1 Derrota 1 a 0 Para Irune Pero he ganado Dos partidas Vamos a poner cosas En los dos puntos del canal Lo vamos a poner Solo que no Bueno para este tipo de stream No lo sé Para este tipo de stream No lo sé Para Gaming Room Lo vamos a poner Te lo digo Spoiler Se vienen cositas Bastante Bastante potente El lanzabolas es de maricas No Es verdad El El Homo mega gay Es de maricas Y los Homo mega barbies Son de maricas Y este pavo Ha llevado las dos juntas Que buena canción Lo peor es que es verdad Tengo Ay Que Uy No sabía No me había fijado Que con Que si perdías 3 veces Ya no podías Claro Este no es de Juegas lanzabolas No lo estamos jugando Para el torneo Lo estamos jugando Para el torneo Porque para defender Barbaros Dirt Es casi lo más fútil O sea Te lo he echado Para atrás Es una carta Que verdaderamente Es la hostia Hay que decirlo Es como es Si te soy sincera No sé para qué uso las gemas En plan Simplemente están ahí Podrías abrir un cofre Legendario ahí arriba Si quieres Yo juego Arquero mágico Goz El Arquero mágico Es muy Goz Pero hace falta Un estilo bastante potente Contornado Ya sé quién es Touhou Spain Ha venido al chat Albor no me va a casa Es que está re tímpano Solo uno Los dos Touhou Spain Es Salvador 29 ¿Te acuerdas Que conocimos a Salva en Raza en 8? Ay sí Hola Salva Es el con la cuenta de empresa Ese es mi novio Salva está durmiendo ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? A ver A ver Maricong Ha puesto Maricong En el chat Cecilio Goz Salva está durmiendo Literalmente la única persona Que tiene acceso Literalmente la única persona Que tiene acceso Al Twitch de Togo Spain Es Salva Así que no Salva No me engañas Te jodes ¿Alguien sabe la cuenta De cuántas veces He sacado la lengua? Antes había 15 No sé cuánto habrá subido ¿Jugamos otra partida más? Claro Habrá que jugar ¿No? ¿Quieres llevar el mismo mazo O quieres cambiar de algo? Estoy bastante cómoda con esta Va 29 ¿Solo? Pero ¿Las estás contando Una por una? ¿Quién es Salva? Más o menos Yo qué sé No tengo ni idea Bueno lo voy a irrando Vamos a irrando la partida Lo siguiente que nos toca Son moneditas Una por una Ah Es Salva Dualcock Lo siento El Clash of Clans Acortado a Cock Me hace mucha gracia O sea Se ha cortado a C o C Ahí está Arquero mágico Goz Pero que va a morir De dos hostias casi Tienes un ataque bastante potente Por izquierda Viniendo con una bandida Y la bandida va a hacer doble carga A Payer Cracker Correcto Ahí está Muy bien Creo que eso es pérdida de torre Directamente Creo que eso es pérdida de torre Directamente A 500 puntos de vida A 400 Una hostia 71 fuera MK de oro Venga Ya está Ahí está Tenemos un arquero O sea un arquero no perdón Un Un varado de elite Con un Homomega gay Se le llama así Por el lado derecho Se llama así Íñigo La carta se llama así Por el lado derecho Y pues Irune Que decide Crear una bomb tower Ahí está en medio FF15 gente Literalmente FF15 Bueno FF5 creo La bruja que va a caer De doble golpe De bárbaro de elite Se van a automatar Entre ellos Y el arquero mágico Que vuelve a aparecer Desde la parte trasera Para defender Algo más va a hacer falta Porque si no Va a morir bastante fuerte Irune que decide Tirar un tronquito Muy táctico Ahí está Comiéndose un poquito de daño Pero hoy es lo que tiene El arquero mágico Que va a ser pusheado Absolutamente Por los E-barbs Y el bowler Que si os fijáis Va haciendo mucho daño Muchísimo daño Una bola de fuego Muy bonita Por parte del real Pero que ha sido bastante troll Y esos esqueletitos Que van a morir También van a morir Los arqueros O sea los arqueros Joder tengo una obsesión También van a morir Los e-barbs La que no va a morir Es la firecracker La level 11 Ahí está Con el tronquito Y va a ir poquito a poquito Pues eso Cargándose a las tropas Que vienen por delante La bruja Que ha venido muy potente Pero no lo suficiente Como para no morir Y esa bola de fuego Absolutamente táctica Ese bowler que está muy adelante También hay que decirlo Porque ya se va a comer Dos golpes Antes siquiera de poder Lanzar una única bola Va a cargarse A uno de los e-barbs Pero no a los dos Y la carga por la derecha A 2000 puntos de vida A 1760 puntos de vida Que le queda a la torre Los e-barbs que se acercan A 990 puntos de vida A 600 que caen finalmente La torre bombardera Que va a intentar defender La parte izquierda El uno que le ha dejado A la torre de la derecha A 2400 puntos de vida Ese cañón que va a hacer La defensa prácticamente perfecta De los dos e-barbs Y el minero que oye Pues va consiguiendo Ingresos pasivos En la torre de la izquierda La torre bombardera Que va a cargar Poquito a poquito Contra los e-barbs Pero el MK Ha entrado por la izquierda Y ha dicho A mí me la suda Completamente todo La firecracker Que se va a salvar Por el pelo de De no sé De su padre a lo mejor Y viene un barril por la derecha Que va a ser defendido Con un tronquito bastante easy Ingresos pasivos Easy Bastante ataque potente Por la derecha Que se vienen los esqueletos Uy iba a decirte No se distrae uno de los e-barbs Sí que se han distraído Finalmente los dos Y nos queda pues eso Un e-bar por derecha El lanzarrocas Que no ha conseguido Conectar la torre Y acabamos de activar La torre central Claro que sí Creo que nos nos suda un poco También os lo digo Y la bandida Que ha hecho una doble carga Contra el lanzarrocas Que se ha salvado Oye Gracias a la bola que ha lanzado Y nos quedan lanzarrocas A mitad de vida Por el lado derecho Que finalmente Y no ha supuesto Una diferencia bastante potente Queda la torre de la derecha De Irunia 550 puntos de vida Y las torres derriban A 2400 Seguimos en el Clash Royale Ahí está Nunca nos hemos ido Nunca nos fuimos Nunca nos fuimos Pero podríamos decir que Correcto Hemos vuelto Entonces Vamos a proseguir jugando el torneo Con otra partida más A ver si ahora conseguimos las moneditas Let's fucking go Para adentro No voy a ganar Para adentro Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Se me ha quedado la monstra súper lejos Jugamos contra Bárbaro Pixelado ¿Por qué? Porque sí Y volvemos a tener Nuestro Bowler Man O muchacho morado En la mano Bandida por izquierda Empiezan los élites a aparecer Por ambos lados Esa bandida que parece ser Que no va a quedar viva Correcto Muchísimo mejor Y el élite que se va a pegar Una hostia al Bowler La otra bombardera Que viene para Defender ambas líneas Es lo bueno de ponerla en medio Como siempre habitualmente Y Irunia está apuntando con un arma Bien El P.K. de la derecha Que va a ser un bastante Potente problema Para el Bowler Y teniendo en cuenta ese tronco Posiblemente la bruja Va a caer Bastante Uy No ha caído finalmente Ha conseguido cargarse al P.K.A. El P.K.A. Es el mejor counter Que puede tener posiblemente El rival Para el Bowler Que tiene Irune Y Irune a su vez Tiene la bruja Que es el mejor counter Posiblemente Para el P.K.A. A no ser que venga Con un tronquito Ese mini P.K.A. Que se acaba de comer Una bruja con la boca Los esqueletillos Que se van a ir cargando Muy poquito a poquito La Firecracker Que con una hostia Del barbo delito A pesar de que ha quedado A mitad de vida Se va a morir Y el Libar por izquierda Que va a conseguir Llevarse a una hostia Pero ni siquiera ha llegado Uuuuh Torre activada Por parte de Irune La Bomb Tower Que aparece para defender A los bárbaros de élite De manera bastante Suave, soft Y potentilla Al mismo tiempo El Libar Que se va a comer la bomba No ha llegado a comerse la bomba Y el Bowler Que está sufriendo bastante A manos del P.K.A. Es lo malo que tiene En ese sentido Unos minions Que vienen muy bien Los esbirrillos Para cargarse al P.K.A. También junto con los esqueletillos Bastante buen counter Y el minero Que va consiguiendo Ingresos pasivos En la torre de la izquierda Los esbiros Que vienen por la parte de la derecha Uno ha muerto ya El otro va a morir En 3, 2, 1 Fuera, cae Irune que ha conseguido Llevarse a la torre de izquierda No sé en qué momento Y no sé cómo Doble bruja detrás del Bowler Eso no se lo carga Ni un P.K.A. Ni nada Y empieza a hacer un push Impresionante Con 4.000 ejércitos de esqueletos A torre Que queda asistiendo Dos puntos de vida Fuera Tres coronas a cero Y destino Ahora será japonés Automáticamente te rostea Toda la comunidad asiática No Destino Por las letras Brutal Ya pero es que mira Míralo Primera win-trash Primera win-trash 45 partidas ¿Qué dices de Cirogo? Eh mentira No he jugado tantas No he ganado tantas Y Lune acaba de conseguir Eh 6.000 de pasta Te viene muy bien Porque estás ahora mismo Bajo mínimos Estás en números rojos Ahí está Vale Entonces Me acaban de comentar Por el pinganillo Que no tengo Que cerramos a las 7 Así que tenemos un ratito Todavía para Para darle Vamos a proseguir Con el torneo Vamos a proseguir Con el torneo Este mazoquerón No le ha gustado Pero vamos a jugarlo Una vez más Vamos a darle En 3, 2, 1 Let's fucking go Pa dentro En fin Hablando de LOL En el chat Jugamos contra Maculam Que tiene un príncipe Así me gusta Clan Tamil Pasanga ¿Por qué? Porque sí Porque puede Y porque quiere La bruja que viene por la derecha Para defender al Ibar Con los 4 esqueletillos Que saca Mago por parte izquierda Con un Ibar de acompañante Eso va a ser bastante peligroso Aún así Va a conseguir conectar No ha conseguido conectar Porque ha venido un mini P.E.K.K.A. Que ha aparecido de la absoluta nada Y que se acerca peligrosamente A la torre Muy peligrosamente El mini P.E.K.K.A. Que con una sola hostia Acaba de hacerle como No sé 700 de daño Y el Bowler Que como no acelere El Splash Damage Se lo va a comer Con la torre El mago que finalmente cae Sin haberse comido Ni una sola hostia El Bowler de su parte Pero el mago de hielo Que facilita Que el Ibar Se pueda cargar a la bruja El príncipe que aparece Tal y como veíamos En el wallpaper este raro Que tiene el jugador En cuestión Y la Fire Carver Que ha conseguido Parar con su muerte La carga del príncipe Que nos viene muy bien El Bomber que cae El Ibar Viene a la derecha Esa torre Esa torre Esa torre bombardera Hay que subirle al suelo Como diría Benihu Porque se está haciendo Toda la partida El Ibar Que viene por la derecha La torre bombardera Que cae Deja la bomba No consigue cargarse a nadie La bruja Que empieza a sumonar Esqueletitos Empiezan a aparecer Dos Ibar Por la parte trasera Por la derecha Se viene un ataque Bastante potente Con Minipeca Mago Y doble Ibar Que se los va a comer Bastante potente Y ahí está el Bowler Que hace un trabajo Espléndido Y magnífico Y absoluto Se ha cargado al mago Sin recibir una sola hostia Se ha cargado a Minipeca Echándole para atrás Y se ha cargado los dos Ibar Y sigue intacto Tenemos un ataque Bastante potente Por la derecha Con Minero Que va a distraer Firecracker El Bomber ¿Qué? Que tiene un espejo Tal cual Y los dos Ibar Consigue cargarse La torre de la derecha Y Lune Empieza a dañar Absolutamente todo Tiene el espejo Por acabo de ver Correcto El lanza Bombas No El Bomber Sí, el Bomber A nivel 13 Esa Firecracker Que una de ellas va a caer El Bowler Que empieza a hacer daño El problema Al Bowler Le acaban de ralentizar Porque ahí tiene un mago de hielo El rival El Minero Que va consiguiendo ingresos pasivos Acaba de caer muy en vano Frente a una hostia Bastante potente de Príncipe Que también se va a cargar A los dos Ibar A la bruja Y a lo que haga falta A ese Minipega Que parece que hace bastante miedo Y a 56 puntos de vida Tres torres han caído Gracias a una Firecracker Con Ibar Que acaba de llegar sin querer Y Lune no se ha dado cuenta Por la cara que está poniendo No, no me he dado cuenta Correcto Muy bonito Muy bonito Vale Eh... Coño ¿Ya habías dicho Que solo me ha ganado una? Con esto llevamos Cuatro partidas de victoria Llevo dos Tal cual Con esto llevamos Cuatro partidas No sé si tendrás al tope las... No, no tienes al tope Es que yo habitualmente Tengo las llaves siempre al máximo Entonces acabo teniendo que Abrir un cofre o algo Eh... ¿A más? ¿Nos da tiempo? ¿Nos da tiempo? Sí, nos da tiempo Nos da tiempo Incluso hasta para dos Vamos a seguir jugando Si le damos vidilla Vamos a seguir jugando Mientras podamos Tacata, tacata, tacata Let's fucking go ¡Oh! El del Mago de Hielo El Wallpaper del Mago de Hielo Que está muy, muy broken Realmente Está muy, muy tocho Eh... Ibar por izquierda Ibar por derecha Leñador, gente Empezamos con leñador Ibar es con leñador El combo más peligroso De todo el mundo O sea Es literalmente Un leñador globo Me encanta, me encanta El globo que no se distrae Con la bomba Con la torre bombardera Le llega la furia Y la furia consigue Impregnar al globo Que pega una hostia Dos hostias Cabe bomba Queda la torre Aproximadamente 1300 1500 de vida Impresionante Un único ataque Irónica ha dejado la torre derecha 2200 puntos de vida El Ibar Que todavía le queda suficiente vida Como para cargarse a la A la bomb tower Y lo consigue Se queda un tic de vida Que va a morir ya El baby dragon Que se acerca de manera Bastante peligrosa Tanqueando además al Ibar Que por lo menos El Ibar se va a pegar Con el otro Ibar Así que ni tan mal Pero el baby dragon Que deja la torre 800 puntos de vida Casi 900 básicamente Y el lanzarrocas Que ha caído en vano Frente a 1900 puntos de daño De 1900 puntos de vida De torre, perdón El dragón infernal Que empieza a cargarse al Ibar Que raro, ¿verdad? Y Irune Que decide lanzar Viene con hielo Acaba de distraer al leñador Que pega una, dos, tres y cuatro Hostias Que a la torre izquierda Lado de la izquierda Consigue impránarse de furia Absolutamente nada Y al lado derecha Que vienen más Ibar Uno de ellos se distrae El otro no Va a conseguir conectar Una y dos veces en torre Dejándolo a 2100 puntos de vida Que es a lo que queda más o menos La torre de la izquierda Por parte del rival Esa bomba que le va a hacer Un poquito daño al baby dragon Tampoco La firecracker que llega Para hacer daño El dragón infernal Que está muy bien Lleva tornado Dios de mi vida Es uno de los mazos Que más ha escudado De toda la absoluta meta Así me gusta Viene con infernal Viene con leñador Viene con globo Y viene con hielo Let's fucking go Ahí está el hielo Para cargarse a la bruja Porque a nadie le gusta la bruja Pero el rival sabe cositas Y lleva también lanzarrocas Porque es bastante útil Para defender prácticamente Cualquier cosa Eh... Lanzarrocas Que precisamente se está defendiendo A los Ibar por derecha Con el daño absoluto Del dragón infernal Está muy complicado Este matchup Hay que decirlo Y el tornado Que viene por el lado De la izquierda Para cargarse A esos elitillos Que no conecta Ninguno de los dos Estores a torres Dejando a 2000 puntos de vida Empezamos en por dos Queda un minuto de partida Decide Irune lanzar un minero Justo cuando aparecen Los Ibar por ese lado Un poquito peligroso Una y dos hostios La torre de la derecha Que queda a 1200 puntos de vida El baby dragon Que consigue conectar Queda la torre A 761 puntos de vida El bowler Que está haciendo cositas Pero no las suficientes Y la bomb tower Que va a servir Para defender un poquito el globo Pero Irune no tiene mucho tiempo Antes de que ese globo Empiece a conectar De manera muy potente ¿Se viene el hielo Por parte del rival? Muy posiblemente ¿Queremos saberlo? No La torre que queda A 761 puntos de vida Todavía 30 segundos en el marcador Los élites de la izquierda Se están defendiendo Solo es la torre central Que queda sin tocar todavía Y el minuto Que está consiguiendo Ingresos pasivos Se activa la central Se activa torre gente Quedan en los élites de la derecha Que siguen Acaban siendo congelados La única oportunidad Que le quedaba a Irune Para cargarse En la torre de la izquierda Y a 13 segundos Tiene bastante pinta De que ese bowler Va a conseguir tanquearse A los dos Ibar Que venían por parte de Irune El bowler Que se distrae Con el bárbaro detrás Porque sí Va a conseguir lanzar una bola más Pero sigue sin ser suficiente Para hacer daño 1300 puntos De la torre a la derecha 1600 de la izquierda Y uno que pierde Una torre Y eso va a ser el 1-0 Es un matchup Que da muchísimo asco Yo en un momento Que he visto el leñador He dicho O lleva el leñador Para hacer combo Con los barros de élite Que también O lleva el leñador Para hacer el leñador globo Y va a hacer el leñador globo En cuanto he visto el leñador Digo ya El leñador globo Da muchísimo asco Da muchísimo asco Buah Buah Que potente Da muchísimo asco Pero es muy potente Eso hay que decirlo Eso es muy cierto Vamos a proseguir De nuevo Level 11 Como no nos enfrentamos Contra Helios Que no tiene clan Bueno O bien Por su parte Tú tampoco Podemos montarnos un clan También hay que decirlo Viene un barro de élite Por la derecha Que va a ser Absolutamente masacrado Pero sin masac... Pero masacrando delantes Ojo cuidado Que esa bandida Da mucho miedo Consigue cargar la torre Doble carga Y pega una hostia Esto es impresionante No ha conseguido cargar la torre Pero ha conseguido pegar una hostia Tenemos 3 bárbaros de élite Por la derecha Lo que significa que El rival no solo lleva No solo está jugando en el modo de bárbaros de élite Sino que él mismamente Lleva bárbaros de élite También El tronco que está ya muy gracioso Por la derecha Para cargarse a la princesa O podemos hacerle daño A lo mejor Porque no sé si va a defender Ese bárbaros de élite Tiene pinta de que sí Correcto A lo mejor va haciendo falta Un tronquito Digo Como detalle A lo mejor hace falta más Ese tronquito Correcto Muy bien Bien por reservárselo Bien Y encima viene con Correcto Leñador Viene con bárbaros de élite Leñador el rival Esa princesa Que está pegando bastante a torre Se está bugeando un poquito De repente Ahí está Vale ya está Ya no se bugea Esa bandida Que va a hacer una carga Absoluta máxima y completa Le va a quitar un tercio de vida El bárbaro de élite Por parte de Irune Vienen dos bárbaros de élite Con la bandida adelante Pone un bowler Se carga a torre Carga otra vez a bowler Ah pues no Carga al otro lado ¿Por qué? Porque sí Porque las bandidas Hacen lo que les sale de los huevos Ellas Ellas son como se dice esto ¿Cómo era el meme tío? Yo rompo las normas Pues eso Lo mismo La firecracker Que viene para defender MK Vámonos El rival está jugando con MK Nikola el Tesla Que es el mago eléctrico Y con leñador Con bárbaros de élite Más allá de estar jugando En el modo de bárbaros de élite El rival lleva bárbaros de élite En mazo Que bonito mazo De verdad Precioso Tremendo Impresionante Llega la princesa Para defender por detrás Ahí está La grandiosa idea Y el bowler Que a lo mejor Consigue cargarse a uno de los bárbaros Pero tiene pinta de que a los dos No Ahí está uno de ellos que cae Y el otro que le va a hacer bastante daño La bruja que está intentando defenderse al MK Pero teniendo en cuenta que tiene splash damage Va a sufrir bastante Va a hacer el salto 3, 2, 1 Carga a la bandida La bandida que no sabe ya Qué tiene que hacer Ha muerto por suerte Y el bowler Que llega para defender al MK Los e-barbs Y lo que haga falta Pero el único que se está viendo En grandes apuros Teniendo en cuenta que no ha tocado La torre de la derecha todavía Vienen bárbaros de élite Con bárbaros de élite Con leñador Con mago eléctrico Con princesa Lado de derecho Que está sufriendo absolutamente Un barril encima Por toda la cara Una bola de fuego Para intentar defender Ha conseguido ir un De alguna manera sorprendente Defender de una manera bastante Bastante Oye Óptima Habiendo perdido pues aproximadamente 800 puntos Cuando podría haber perdido Dos torres y media Dicho esto Más bárbaros de élite De derecha a izquierda Centro para adentro Al suelo Tiene que caer alguna torre Y no sabemos cuándo va a pasar Por suerte el Bowler Mientras se está pegando al Mega Knight También está haciendo daño Al menos a un bárbaro de élite Al menos hasta hace unos segundos Ya no El Bowler que cae en vano Finalmente Esa torre bombardera Que se está viendo En grandes apuros Ahora mismo quiere irse a su casa Con su mami Y por la derecha Nicolás el Tesla Que se come una bomba Consigue Ahí está consiguiendo La torre de cargarse Antes de que cargue Eso está muy bien Tronco por parte de Irune Para intentar defender El barril que le ha hecho Unos 250 puntos de daño La bruja Que se va a comer Una y dos hostias El barril de élite La Firecarga que llega por la izquierda Para intentar defender Torre de la derecha 1777 puntos de daño Vegetita Y torre de la izquierda 2033 puntos de daño Irune que deja una torre del rival A 2300 Y ahorita 2600 Estamos en por 3 del Ixir Y vamos a llegar Al último minuto y medio De partida en Uvertime Los Esbirgos que son impresionantes Para defender casi cualquier cosa Porque el Rivas acaba de quedar Sin princesa La bandida por la izquierda Que viene para cargar Con tres barril de élite El Bowler que intenta defender De manera bastante potente Y aún así no tiene pinta Que vaya a conseguir La Firecarga absolutamente Asesinada Y va a decir otra palabra Absolutamente asesinada Tres barril de élite por la derecha Con MK Princesa detrás Bandida izquierda Tres barril de élite por la izquierda También que viene con un leñador El minero que llega Para la parte de la derecha Decide traer una bola de fuego Para cargarse a la princesa De manera bastante táctica La torre de la derecha Que le empieza a quedar A 2100 puntos de vida Y bajando Tronco por parte del rival No entiendo muy bien por qué Es el leñador que va a ser Bastante problemático A la hora de cargarse Al resto de tropas Que vienen con él La bandida que carga A través de puente La Bomb Tower Porque se está viendo Bastante en apuros MK por parte izquierda Con tres barril de élite Creo que eso es una valquiria No es una valquiria Y una princesa también Además de acompañante El volver que está intentando hacer Milagros y no sabemos ni cómo Viene un barril por parte de la derecha Y el único que lo defiende Con tronquito 1400 puntos de vida En la torre de la derecha 1600 en la torre de la izquierda Empieza a conseguir dañar Con minero La torre de la izquierda Todo lo que pueda Y los barril que vienen con furia Vienen enfuriados Una hostia Dos hostias Tres hostias Cuatro y fuera Cae la torre de la derecha Dejando a la torre de la derecha Del rival a 1500 puntos de vida Me da la pasación Fue súper rápido O sea Tengo un Como a mí No, no, toca, toca Me da la razón Tipo mucho, sí ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Por favor Ha estado tensa También hay que decirlo Que toque una persona Que juega Leñador Globo Y que luego Al siguiente toque otro Que juega MK Élites Y leñadores Un poquito XD Hay que decirlo No, ahora ya sí que no Vale Pues teniendo en cuenta Que son las siete Menos tres Y voy a decir menos siete No Tened en cuenta Que son las siete Menos tres No sé por qué hago así Vamos a abrir No, Íñigo, Íñigo Deja abrir el cofre Deja abrir el cofre Deja abrir el cofre Ahí está Venga, gente Haremos el cofre Para terminar el streaming Let's go Let's go A ver si toca algo interesante Pastita que te viene muy bien Sí, porque me habéis arruinado Ah, bueno, es lo que hay Es lo que tiene venida esta casa Esta Le dice Olé, olé Oaro, venga Tú y yo tenemos que hablar Sobre abrir un canal Un only Para abrir un only, gente Mega Knight MK Ahí está Ahí está Eso es para ti Eso es para ti Eso me encanta Eh, guys, que coño es MK MK es Mega Knight Sí Es que da muchísimo asco Son siete delixir Y es un bicho que hace como 250 de daño por hostia Pero si no te has dado cuenta Las tres tienen como 2.800 de vida Eh, bueno, 3.000 Pues hace 250 de daño por hostia Carga encima O sea, a X distancia Salta y te hace 450 de daño Y tiene daño Tienes plus damage O sea, hace daño de área O sea, que si tiras una carta Que sean tipo muchos esqueletos Se los carga todos de una hostia Y encima tiene Y encima tiene la vida suficiente de un tanque O sea, es una carta que da muchísimo asco Eh No veo el este ahí Como tú jugaste con mis sentimientos Yo si quieres juego otra cosa contigo En fin Vale, pues dicho esto Nos despedimos por hoy Espero que lo hayáis Eh... Adelante Disfrutado En plan Primero las partidas Teniendo en cuenta que Hace tiempo que no juego Yo creo que ha estado bastante bien Oye, sí Muchísimo mejor de lo que me esperaba Eh, yo he hecho Yo he hecho una cosita Yo he hecho una cosita Que es sorprendente Que es castear mientras coacheo Que es tipo Ahora Irune que debería tirar En la bomb tower En la parte de en medio Debería Debería Tipo Tipo Debería Eh, eso Espero que hayáis disfrutado las partidas ¿Agradecimientos a los agradecidos? Eso En plan No sé Aunque sea sobre hecho la tarde Ahí está Eh, gente Volvemos con mucho más La semana que viene Eh, más contenido de este tipo Más cosas un poquito más serias También hay que decirlo Oh, si me quieres ir aquí Volvemos También Volvemos en septiembre Con Sarean Gaming Room Enredando Y todo lo que hay en esta casa Así que Eh Más streamings Más contenidos Más juegos Más experimentos de buscar digital Y lo que queráis Como siempre Como siempre Aquí Aquí En Euska Digital